Recuerdo los días cuando estaba borrón como trabajaba Para ayudar a mis padres y que en la casa nada faltaba No tuve infancia, tampoco juguetes ni recuerdos bonitos Lo único bello era el cariño de mis padres queridos Y al igual que muchos me quedé acá Mi México lindo Solo soy muy triste de que a mis padres derramando llanto Un rosario en la mano y su bendición me regalaron Es mentira los cuentos acá no se vienen a barrar los verdes Acá el sacrificio es de mucho esfuerzo Si no, no te sostienes Y así suena mi compa Julio González Y su sangre nueva, sí señor Y que se escuche bonito los imponentes, don Papini Era clara mi meta, pues yo quería hacerme mi casita Y que mis viejitos ya no vivieran en esa chocita Comprarme un carito para que reposaran sus pies cansados No olvido ese día, no olvido ese día que al verme marcar sus ojos llorar Solo soy muy triste de que a mis padres derramando llanto Un rosario en la mano y su bendición me regalaron Es mentira los cuentos acá no se vienen a barrar los verdes Acá el sacrificio es de mucho esfuerzo Si no, no te sostienes R.P.P. R.P. 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 R.P.